Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Saca la bota María que me quiero emborrachar Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena En el portal de Belén han entrado dos ratones Y al pobre de Sao se lo han roído los calzones Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Hasta aquí hemos venido cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que te cantemos saca cuatrocientas y ya Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Llevo tres horas cantando mi llantico Si quieres que no me vayas a callar los polvorones Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, ande, ande la marimorena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena